¿Se pueden sumar y restar radicales? En principio no, pero los ejercicios que te van a poner están preparados para que sí se pueda Por ejemplo, raíz de 18 menos raíz de 8 más raíz de 50 menos raíz de 2 En estos ejercicios lo que hay que hacer es sacar todo lo que puedas de la raíz Primero factoriza Y ahora de aquí puedes sacar un 3, te queda 3 raíz de 2 De aquí puedes sacar un 2, te queda 2 raíz de 2 De aquí puedes sacar el 5, te queda 5 raíz de 2 Y aquí te queda raíz de 2 Y todo esto son números multiplicados por raíz de 2 Sería 3 menos 2, 1, más 5, 6, menos 1, 5 Esto sería 5 raíz de 2 ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!